¡Suscríbete! 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 ¿Por qué razón no me quieras? ¿Será que no quieres que no te desigues enamorada? Tus ojos me muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por el dolor Tú sabes bien que no puedes olvidarte y mucho menos encantarte Y todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes te inventas el amor ya yo te estaba amando Y el amor de rompe mi jugueta Te voy a decirte porque eso no me miento de extraño Y a pesar que transcurre la razón que vivo Mando tu letrado Y ahora ves que aporto una emoción De mi forma distante Yo sé que yo te veo pero tú y no es que tú Mi manera es superarte Debes sentir amor Ocultas la pasión Y también te rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más conmigo no podrás Veniré! ¡Ayyúdené! Veniré! ¿Qué es esto? Tú te ves que me Me extrañará ¡Vadiré! ¡Gracias! 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 ¡Colombia! ¡Gracias! Es una combinación perfecta de todo, él es detallista, él es lo que termina es comer. Tus amigas, they don't want them for you, but they're all motherfuckers. ¿Qué tipo de hombre estoy describiendo, chicas? 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 Que me alegro que no se lo recibe tú No soy tu actitud y me alegro Que no eres solo hermana como tú Y yo entiendo el procedimiento Cuando y todo ha perdido Y yo también encuentro el punto débil Que te elevas del exceso Ni siquiera se va a ir a ese barco mis ríos En tu alma y tu cerebro Te crees que volveré a ser Trae de si otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para darme de tu pecho Yo que te fallé así mil veces Sigo siendo tu fe Porque me pregunte con dónde cumpliste Que amor de mis truquitos de madre Basta los morales a ser bien Si tú me dirás por el mar Es por Dios ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí el dicho No se sabe lo que se tiene Que verdad Y di no nada Y viste la monotonía Y te escuchaba hablar Y no era el que te entendía Es un tesoro de duende Llora como el nuevo Y no se sabe los defectos Con pretextos en cambio Siento reto Ahí el día del amor Que es como tenerlo Que fue mi bien que ha compadecido Que aún no consigue Me viva la verdad Y perdí y miré la verdad Y por favor Recalcate que no lo reparto Muchísimilando Con senso Con compasión Me falta valentía Para sentirme que a tu lado Un chiquillo Y sofría su peor Agregale que hoy Un chiquillo Y me quedé Lo mentirioso Agudista Impulsivo Sigo Y creí que no eres Lo que te tomaba Y no estás Vultado con el premio Wiltro con el premio Wiltro con el premio ¡Alecuna! ¡Alecuna!